En el calle se van hacia ti Y no sé cuál es de seguir No tengo tiempo que perder Y ya se va el último tren Quizás mostrándote una flor O hacer que pierdas el timón Ponerte un nombre en la pared O amarte cada tardecer ¡Ándale! Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Fingir que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Si quieres hoy puedes venir Hay una fiesta para ti A tu ventana treparé Si no la cierras esta vez Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Y dibujar un corazón Fingir que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Mi calle se van hacia ti Sé que tengo que elegir Mi calle se van hacia ti Y que el camino es de seguir Que tú no eres nicht Yик Jared Así que quizás Si no me intentas Que tú te has hecho A tu ventana